Multiplicaremos, para ello primero se multiplican los números que acompañan, en este caso el menos 5 por, bueno acá no hay ningún número pero se sobreentiende que es un 1, por eso cuando multiplicas va esto nomás, porque al otro aparentemente no hay, pero menos 5 por 1 sería menos 5. Listo, ahora las variables, primero los x que aparecen, como vamos a colocar un solo x, se suman los exponentes del x que esté por acá con el que esté por acá que es 1 invisible, 3 más 1, 4. Ahora el y, acá su exponente es 1, acá es 2, 1 más 2, 3 y listo, o sea se suman de los que son bases iguales, de acuerdo y listo, acá termina, más ejemplos en las pantallas finales.